Aleluya, tú eres el centro de tu iglesia, tú eres el centro del mundo de Dios, porque tú has creado todo Señor, todo, 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 de todo eres el Señor. Aleluya, tú eres creador, tú eres creador y rey, y declaramos esto en este momento, en esta generación, en este lugar, en este país, Aleluya, en estos tiempos difíciles probablemente, de mucha incredulidad, de muchas dudas, pero tú eres Dios, tú eres el gran Chosón. Y para ti no hay nada imposible, y todo ojo verá, al final, todo ojo verá, y todo el día se muestra grande, ante ti, ante tu malestar, porque tú eres grande y poderoso, tú eres el centro, Aleluya, la palabra de los señores. Y para ti no hay nada, tú eres el centro de tu iglesia, Aleluya, que glorificamos te abriamo, te exaltamos Señor, Aleluya, tu nombre sobre otro nombre, nombre es igual, Aleluya, Aleluya, una vez Señor. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tu castigo siempre será el Señor. Cristo, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tu castigo siempre será el Señor. Cristo, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tu castigo siempre será el Cristo. Amén. Tira la voz del día, Señor, y Jesús, tu eres el centro. Amén. 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 eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el Señor, vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el Señor, vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el Señor, vida eres tú, si mi vida eres tú, el centro de tu iglesia ser Jesús, el centro de tu iglesia ser Jesús, cada rodilla se doblará y toda lengua te besará, Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, gloria, 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 gloria gloria, santo, santo, gloria dale un cántico nuevo dale un cántico espontáneo para terminar dale tu ultimo dale tu ultimo si te quedan solamente dos tonos en la voz dáselo dale lo ultimo lo que te queda él quiere todo completo él quiere todo todo completo aleluya aleluya aleluya